Hola, hola, yo soy Clau Melocotón, les doy la bienvenida a este nuevo video donde vamos a ver unos regalos que me envió Bardot, entre esos su último lanzamiento para labios que está Bombi, Bombi. Bueno, les cuento que hace unos días llegó una cajita muy linda que ya no tengo, solamente saqué lo que venía dentro de la cajita, que era esta linda cosmetiquera de un... es súper suavecita la tela, así como que si llevas poquito podrías enrollarla, a mí me gusta eso. También me gustan las cartucheras que son bien fuertes, pero pues esta me pareció muy chévere, sobre todo que tiene el color fucsia, el color líder de la marca, y el estampado, como se ve ahí en pantalla, es de labialcitos, encrespador, sombras, cositas de niñas muy lindas. Y acá en la esquina dice Bardot, Cosméticos Bardot. Bueno, pues entonces en esta cartuchera vienen unos regalos que ellos mandaron, porque ellos siempre son así, súper lindos. Y el primer regalo me encanta, me fascina, es mi favorita de las pesaninas de Bardot. Es esta, la pesanina moradita de Bardot. Me encanta porque es que es perfecta. La pesanina se llama Maxi Curve, es de la línea Power. Ustedes saben que ellos tienen tres líneas, Legend, Power y la que nunca me acuerdo. Ok, y esta es de la línea Power. Estos productos de Bardot, recuerden que son veganos. Miren lo que más me encanta de esta pestañina. Ese cepillo. Ese cepillo no lo tiene cualquier pestañina. Ese cepillo es mágico y aporta un volumen impresionante a mis pestañas. Es divino ese cepillo. De hecho, tengo que confesar que me encanta el olor de esta pestañina. Me encanta. Esta huele a lo que huele otra que también me encanta y son deliciosas. Bueno, no son deliciosas, obviamente no me la como, pero huele exquisito. Aparte de esto, dentro de la cartucherita o cosmetiquera venía un rubor de la línea Legend. Este rubor que no lo tenía es el tono 4 Red y yo no sé por qué dice Red, la verdad, debería decir Pink, pero no sé. Es un tono palo de rosa divino, divino. O sea, es espectacular. Me encantó el tono. Ya lo usé y queda bastante sutil en la piel. Es impresionante. Para un look de esos súper naturales que nos gusta llevar muchos días de la semana, está genial. También venían estas dos sombras. Esta es una sombra blanca, mate, y esta es una sombra que se llama Metal Extreme. Este color es como un cobre. Es súper lindo. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Sin ni siquiera ponerle un primer a la sombra. Es de una potencia impresionante. Y ahora sí, vámonos con el producto estrella, el producto revelación de este regalo. Y es este hidratante de labios que se llama Hydra Lip Balm. Este es un producto pensado para todos esos labios femeninos que están debajo de un tapabocas recibiendo respiración, secándose, deshidratándose. Bueno, es un tono muy, muy sutil. Un cabecito también lo hay en el tono uva. Este es cereza. Y sé que a otras chicas Bardot Lovers también les enviaron, pero el tono uva. Miren el tono tan lindo, tan sutil, tan femenino. Y la hidratación es impresionante. Realmente no necesitas hacer como gran presión porque te suelta el colorcito muy disimulado y muy lindo en dos segundos. Estás sintiendo permanentemente la hidratación en el labio y te lo pone inmediato como jugosito, como, no sé, como muy, muy sano. Es impresionante. Me gustó muchísimo el producto. Ya lo he usado muchísimas veces y estoy súper fascinada con este. Aunque por el color quiero el de uva. Así que voy a tener que conseguir el de uva a futuro cuando los vea que los están vendiendo en todo lado. Recuerden que Bardot también tiene una página web y por ella también hace ventas a todo el país. En caso de que tú no consigas en tu ciudad los productos, puedes ingresar a la página web y comprarlos allí. Así que bueno, si tú eres amante de esta marca o si te quisieras comprar solamente el Hidralip Balm, pues entonces te animo a pasar por la página web de la marca. Te la voy a dejar también en la caja de información para que puedas hacer tu compra y puedas tener tus labios mucho más lindos aún debajo de ese tapabocas. Esos fueron los regalos de Bardot para este mes de la mujer. Y pues muy lindos y muchísimas gracias a Bardot porque de verdad que son productos muy lindos, muy buenos, chévere. Y nos hace sentir a nosotras las Bardot Lovers, las creadoras de contenido en redes sociales, pues muy queridas y apreciadas. Así que muy chévere el regalo. Espero que tengan un feliz día, feliz noche, feliz tarde en el momento en que estén viendo esto. Que Dios les bendiga y nos estamos viendo en un próximo video. Chau, chau. Chau. Chau.